Danna Paola es una de las pocas actrices juveniles que ha logrado en el gusto del público, la razón es, que se ha convertido en una estrella multifacética que siempre ha salido de su zona de confort y hacer muchas cosas pero que ha significado esto para la actriz. Al respecto Danna confesó, yo creo que lo más importante de esto y de la industria, por lo menos de mi profesión es que nunca debo perder la emoción y las ganas de hacer las cosas. Hace cinco años me retiré de la música era porque de verdad no tenía ganas de hacer música, no me llamaba era algo que venía haciendo hace mucho tiempo, pero no era algo que yo estuviera eligiendo, era algo que me decían, reveló. Asimismo, y entrevistada en el programa de generaciones confesó que deseaba retirarse de los escenarios, luego de eso decidió estudiar gastronomía, pero en eso llegó su oportunidad en Wicked, evento que marcó su carrera artística. ¡Suscríbete al canal!